Bueno, tengo en mis manos esta preciosa, es una HP ProBook 455 G5, un procesador AMD A10, excelente máquina. Vamos a irnos despacio, aquí. Vamos a ver primero en este lado qué es lo que tenemos. Una entrada de energía, bueno me encontraron trabajando, ¿verdad? Trabajando con pintura, así que andamos medio azulados aquí. Entrada de energía, entrada de corriente eléctrica, salida de aire caliente, una salida VGA, una salida HDMI, un puerto USB de alta velocidad, el 3.1. Aquí tenemos otro puerto, ya tipo C, ¿verdad? Para cosas mucho más avanzadas. Una ranura SD, un pequeño monitor, un monitor para ver si el discurso está trabajando y qué tal está trabajando. Vamos a darle un poco más de vuelta. Para este lado tenemos la bandeja, la bandeja para CD, DVD, lector y quemador también. Un puerto de entrada, entrada de micrófono y salida de audífono. Dos puertos USB 2.1. El cable, pues aquí la entrada para el cable de red de par trenzado. Eso tenemos por acá y aquí es para enllabar. Bueno, es todo por esta parte. Veamos enfrente qué es lo que tenemos y le abrimos un poco. Bueno, vamos a ver. A este lado tenemos el botón power, como ven, ya lo estoy encendiendo para que puedan ver ustedes un poco de la máquina. Un teclado alfanumérico, retroiluminado, excelente. Un botón para encender directamente el Wi-Fi, encender a apagar Wi-Fi. Para poner en mudo el sistema o para activar el audio. Un lector de huellas por este lado. Bueno, la etiqueta del Windows 10, el mousepad por acá. Es lo que tenemos, una pantalla enorme de 15.6 pulgadas antirreflejo. En la parte de arriba, una cámara web con un sensor de luz y dos micrófonos. Uno a cada lado. Una cámara dice HD o de alta calidad. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, es todo. Vamos a entrar entonces para ver un poco más las especificaciones. Esta máquina tiene cuatro procesadores AMD A10, como les decía. Trae 128 de almacenamiento en SSD. Bueno, unidad de almacenamiento de estado sólido. Y trae 8 GB de RAM DDR4. Pero bueno, esto es entonces lo que tiene esta máquina. Si tienen una de estas y quieren contarnos su experiencia, compartirla ahí en la comunidad Poellino, gracias. Si quieren comprar una y tienen dudas, pues por supuesto hagan su pregunta o muestren su inquietud ahí en la descripción. Y con gusto vamos a hacer lo que podamos para ayudarle.